Escucha lo que tengo que decir Tini y Sebastián Yatra terminan su relación y Dana Paola podría estar involucrada Dicen que tengo mala fama A través de su cuenta en Twitter, Tini y Yatra publicaron una carta para informarle a sus fans que decidieron terminar su relación por el bien de ambos También agradecieron por el apoyo y el cariño de los fans hacia ellos Hola, queríamos contarles que decidimos terminar la relación Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos Y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho Las reacciones de los fans no se hicieron esperar y en redes sociales se han compartido mensajes de apoyo Sin embargo, algunos dicen que la pareja pudo haber terminado por una infidelidad por parte del cantante Desde el mes pasado en redes sociales circularon rumores de que Yatra tenía algo más que una amistad con Dana Paola Pero eso no ha sido confirmado Todo esto pudo haber empezado porque en uno de los en vivos de Dana Paola, él sale tocando la guitarra Y en otro ella lo menciona Sin embargo, alguien le preguntó a la cantante sobre Yatra y ella respondió ¿Qué pasó con Sebastián Yatra? ¿Qué pasó? Pues ¿qué va a pasar? Que hicimos un FaceTime y nos juntamos a componer, eso es todo Lo único cierto y confirmado es que están preparando una colaboración Y tal vez es por eso el aumento de sus interacciones De hecho, la canción podría llamarse No bailes sola Y bueno, déjenme su opinión sobre el tema en la cajita de comentarios Y también suscríbanse al canal Por aquí les dejaré otros videos que seguro les puede interesar Nos vemos allá